Siempre activo en la pista, en modo de osito Maracucho bueno, se muere chiquito, ey El papá de los helados, como se lo explico Son mis sobrinos y yo haciéndome el tío rico, wow Ya están pidiendo tiempo, si están cagados me avisan Gracias a Dios ya no me sale, declina la visa Fumo bandera, hierba, por eso la sonrisa Y en par de años los premios estarán en la repisa Yo sé que en todas tus canciones nos cae Jacoba Full die un feeling con tu puta mientras me lo soba Ustedes tienen fama, choca el carro por la zona Estoy claro que le meto, gracias a los a la ola Donde suena John Tate de Bow se prende el alboroto El 30 de la NBA donde tiro yo anoto De Venezuela el Freibo, Caribe es el Saoco Me respaldan los ninjas en la calle perros locos Si no es en la G-Wa o en el Corvette o en el Benzi De la tierra el Lee Sub y todos los carajitos crazy Un día por Orlando y otro día por el Brooklyn Todos quieren colaboración pero ya no hay booking Hold up, I don't give a fuck your life bitches No estén hablando de mí que yo no estoy hablando de ustedes Don't play with me carajito Oíste, es John Tate y el de los ojos azules Totalmente distinto, eso es poco de gafo, oíste Los ninjas, animal Bueno me la pones ahí pa' soltarle la ñapa Ja ja En la calle fue que yo aprendí los códigos Quemando sasa no estoy pendiente del prójimo Haciendo money con los negocios anónimos Yo soy original y ustedes son sinónimos En la calle fue que yo aprendí los códigos Quemando sasa no estoy pendiente del prójimo Haciendo money con los negocios anónimos Yo soy original y ustedes son sinónimos No, no, no No, no, no